Oye Pilo y en esta navidad vamos a cantar juntos Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Compadre voy a invitarte, un buen cerdito relleno Con torres nas y tamales, celebrar la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Tomando mucho ron popo con gallitas horneadas Bailamos toda la noche con todos los de mi barrio Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena La noche de la alegría Y para gozar este día Noche de paz, noche de amor Todos duermen alrededor Entre tus astros que esparcen su luz Bella anunciando al viñito Jesús Con canciones en el corazón Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todos duermen alrededor Y solo vengan todos juntos en la oscuridad Y los pastores que en el campo están Todo es paz en la oscuridad Y todos cuidan al niño Jesús Y quién no recuerda estas canciones Oye pelo, ¿y cómo está la zona? Caliente Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Si me dejó una chiva, una burra negra, una hierba, una hierba blanca y una buena suena Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy loquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena a zona caliente ¡Uepa! ¿Saben que llegó? ¡La Navidad! ¡Uepa! Yo no olvido el año viejo, lo que me ha dejado cosa muy buena Yo no olvido el año viejo, lo que me ha dejado cosa muy buena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy loquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas A los hermanos Alberto, a la felicidad, ¡Que viva el Dura! ¡Uepa! ¿Cómo está la zona? ¡La Navidad! ¡Limito! ¡Dímelo! En estas fiestas navideñas, de la paz, la armonía y el amor Reina en cada hogar de Honduras y el mundo ¡Se lo desea! ¡Zona Caliente y Pino Tejera! ¡Uepa! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Feliz Navidad Felicidades, cuantos están felices, arriba la mano En esta fiesta, salen y llevan, zona caliente y filo de jera Felicidades Felicidades